¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿A quién andamos? Me enteré, que van a reunirse. Ajá. ¿Quién habla? ¿Cuándo es la reunión? El 28 de noviembre, el último... Yo soy Bartolo, ¿te acordás de mí? ¿Quién? Bartolo, ¿te acordás? ¿Bartolo? Sí, ¿te acordás? Pero vos sabés que capaz que no por ahora, pero cuando te vea yo estoy medio desmemoriado, ya somos unos cuantos años, che. Sí, pasaron 35 años. Sí, seguro. Todo una vida. Todo una vida. Pero allí estábamos, contentos. ¿Y sí? Con una gana enorme de reunirme con ustedes. Mirá, ¿y vos dónde sos? ¿De acá con Jorge? Estoy en Buenos Aires yo. Ah, ¿de Buenos Aires? Sí. Ah, ¿escuchás? Sí, formé pareja, ¿viste? Ajá. No tengo hijos. Ajá. Pareja sí que tengo. Está bien. La verdad que nunca me casé. Está bien. Sigue cambiando de pareja. Ajá. De orientación sexual. Está bien. ¿Querés te diga la verdad? A mí me gustan los hombres. Ah, ¿sí? Antes no me gustaban tanto, pero ahora es una locura que tengo con ellos. Te hizo bien, entonces, el servicio militar ahí te hubiese acomodado un poco. ¿Vos te acordás cuando estaba yo ahí? Me hacía entender algo, ¿viste? No me acuerdo, sinceramente no me estoy acordando. ¿Vos no te acordás nada ahora, viejo? No, no, estoy viejo ya. Ahora nadie se acuerda. Nadie se acuerda de lo que... Me tocaba en el culo. ¿A vos? Y a mí me gustaba y me quedaba. Capaz nomás. Ahí empezó lo mío. ¿O no? ¿O no? Pero eso es de hace. Sí, y si vos también me tocaste alguna vez, no te hagas el... No, no, yo nunca. No te acordás. A los humos te hubieses invitado a salir. ¿No te acordás que me ponía el calzoncillo como una tanga, yo? No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No, boludo, no me acuerdo ni... Las p*** que te habrás hecho y mirándome el culo. Pero no, por favor, vos sabés que yo los aborrezco a los p***, entonces más vale ni vengas para acá. ¿Cómo vas a decir eso? Y bueno, yo los aborrezco, ¿qué querés que te diga? Yo no soy, p***, soy homosexual. ¿Cómo, querido? Te doy el número de teléfono de algún otro y charlas con él. No, ya tengo. Ah, bueno, está. ¿Sabés la cantidad de viejos trolos que hay? En el regimiento, digo. En el regimiento, éramos varios, ¿o no? Éramos unos cuantos. Ahora lo niegan todo. ¿En qué escuadrón estás vos? Yo estoy en el escuadrón de los maricones. Sí, ya veo ya. Qué bien que la pasábamos, ¿te acordás? No, yo no la pasé bien. ¿Cómo vienen los festejos? Vienen bárbaros, 10 puntos. Ahora para el 28 estamos de joda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una cena? ¿Qué es lo que se va a hacer? 5 de la tarde, 4 y media de la tarde, en el regimiento. Nos juntamos, vos con tu novio, yo con mi familia. ¿Lo puedo llevar yo a mi novio? No, sí, llévalo, sí. Ya que el gordo debe comer mucho, ¿eh? No, 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 no voy a comer. A comer, dejarlo en la calle a tu novio. El que va a comer, es vos nomás. ¿Él no puede ir a comer? Creo que no. ¿Por qué? Bueno, no sé si quiere que vaya a comer. Se va a poner celoso, va a ver quilombo ahí. Se va a poner, capaz que te pones celoso vos ahí adentro, si va. Porque te lo van a querer mirar a tu novio. No, porque él le dice, te vas a encontrar con tus compañeros. ¿Te pones celoso? Capaz que hubo algo ahí. Ah, mirá, y ven. Bueno, llévalo, sí, llévalo. ¿Lo puedo llevar? Sí, 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 cómo no, llévalo. Ah, lo voy a llevar al gordo, entonces. Llévalo, sí, si conseguí algún otro colimba de esa época, también, llévalo. ¿Cuántos seremos, más o menos, confirmados? No sé, hasta ahora yo tengo medio poco, pero por ahí hay unos cuantos. Tenemos que juntarnos a acomodar las listas, a ver cuántos somos más o menos. ¿Va a haber baile? El año pasado éramos ochenta, hace 25 años éramos ochenta. Escuchame, ¿va a haber baile ahí? Sí. ¿Eh, para lo que me gusta a mí? Por eso. ¿Va a haber baile, va a haber orquesta? ¿Cómo voy a bailar con el gordo? Va a haber striptease de mujeres. Si querés, no estamos con alguno de hombres. Llevate un hombre vos también, un stripper. No, bueno, llévalo vos. El gordo no. Que tenga una buena poronga. Sí, Bartolo. No, el gordo no hace stripper. Es pasivo nada más. Entonces, de acá... ¿Cómo te gusta, eh? Entonces, baila vos. Ahora todo se hace lo desentendido. No, yo nunca me... Pero bien que nos hacíamos la puñeta uno al otro. ¿No acordás? No. Yo metí el dedo en varios géneros ahí, ¿eh? No, no, no. ¿O no? Entiendo, ¿eh? ¿Cómo te llamabas vos? Cardoso. Ah, vos sos cardoso. Sí. Entonces ya vos yo te metía bien el dedo en el culo. Sí, a vos te comió el culo. Sí, a vos te gustaba. Sí te quedaba vos. Trompada por pelotudo. Me metí el dedo en el culo a mí. ¿Cardoso? No te decía a vos, cardoso el oso. No, nada. ¿Cardoso mi mozo? Sí, también. Capaz, bueno, me estoy acordando y me está gustando, che. Ah, ¿viste? Gastón, mirá. Vos tenías unos pechitos hermosos. ¿Pecitos? Sí. Sí, todavía los tengo. Tienen leches. Y la cola bien parada tenía. Sí, señora. La cola bien parada, exacta. ¿Vos no te acordás de todo eso? Pero no, no me acuerdo, no me acuerdo. La verdad que el único puto que me acuerdo de la colimba fue de Codú. Un día nos tiramos cuerpo a tierra. En la andadura. Escuchá, un día yo nos tiramos cuerpo a tierra y yo caí arriba tuyo. Te rompí en el culo del cabo. Estuve 45 minutos arriba tuyo y vos te quedabas, te gustabas. Qué lindo, ¿no? Dale, Cardoso. Está bien. Yo voy a ir y nos vamos a dar unos buenos besos, ¿sabés? No, de ahí te voy a cagar bien atrumpada. Ay, qué pa. Qué cambiado que estás, che. ¿Qué pasa? ¿Por qué cambiaste tanto vos? No, no pasa nada. De los besos a los golpes. ¿Eh, Cardoso? Sí, sí, nos vamos a dar unos besos. Ah, bueno, ahora sí. Ese es el Cardoso que yo conozco. Pero bien a los machos, querido. Un beso de lengua a los machos. Yo soy activo, no soy pasivo. Bueno, está bien, llévalo al gordo entonces y arreglarte con el gordo vos. ¿Vos seguís siempre pasivo como siempre? Sí, siempre pasivo yo, siempre estranco. Ay, Cardoso, qué cola que tenés vos. ¿Será siempre la misma, che? No, ya está un poco caída. ¿Ya está un poco caída? Seguro. ¿Estará un poquito más rota también? También, un poco más rota. Basta, basta. ¿Qué hacías el macho vos ahí? Si hoy sargento, general, capitán, aquí estoy. Y en la ducha te agachabas a agarrar el jabón desgarrado, como Mascherano que era. ¿O no? ¿Qué pedazo te lo subo? No sé quién sos, mirá. Y la cagada que no te puedo saber, no me puedo acordar de quién es. La voz me era parecida, viste. ¿Cómo no te vas a acordar de mí, viejo? Si pasamos cada noche juntos ahí. Es que he pasado con unos cuantos, entonces me cagas. ¿No te acordás que yo te decía en el oído, quedate quietito, quedate quietito, que no se escucha a nadie, quedate tranquilo. Dale, Cardoso, chupá, chupá. No, no, no. ¿Qué fue el tiempo que eran esos, Cardoso? Bueno, está listo. ¿Te emocionaste, querido? Sí, por eso estoy llorando de emoción. ¿Te anoto como Bartolo? Sí, como Bartolo. Y el gordo también, ponelo. No, el gordo, no, no, traiga. Mirá. Es el oso que sos, Cardoso. Puto no queremos, ni vos ni el gordo. Así que tampoco, no, no, vos tampoco. Dejate de embromar, Cardoso. Dame la colimba de vuelta. ¿Te estás discriminando vos? Sí, sí, soy discriminador, exactamente. Dejate de embromar, viejo. Oh, soy bien. ¿Por qué cambiaste tanto? Si vos no eras así. Bueno, listo. Listo porque tengo que cerrar la veterinaria, estoy perdiendo tiempo al pedo con vos. ¿Listo? ¿Qué, tenés veterinaria vos? Sí, querido. Un abrazo grande. Chau, chau. ¿Y atendés la nutria, Cardoso? Un beso grande, Cardoso. Dale a la colita urbana. Sí, Cardoso. ¿A quién le importa todo ese? Uy, de nuevo. ¿Hora? Sí, Cardoso, escúchame, ahí tengo que llevar algo para comer ahí. Se fue a pintar los labios, Cardoso. Ah, sí. Eso la come bien ahora, ¿no? Mirá cómo ya es el distraído. Hola. Hola, Martín. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Te llamo por el aviso de los Pokermans. ¿Cómo? Te llamo para cazar Pokermans. Sí, sí, cómo le va. ¿Cómo estás, querido? Bien. Salís todos los días vos, cobras por hora, ¿cómo es? Sí, por hora. ¿En qué salimos, en auto, en moto? No, no, caminando siempre porque no se pueden superar los 20 kilómetros por hora. Ah, caminando, ¿es en grupo? Sí, actualmente hay dos personas más, pero depende de los horarios que pueda cada uno. Yo me reenganché con el Pokermans, ya soy grande, ya tengo más de ochenta y pico de años. ¿Cómo haces? Me enganché, bueno, yo qué sé. Me gusta estar con los jóvenes, las cosas que están de moda. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Vos lo cobrás por hora? Sí, es por hora. Actualmente me queda disponible por la mañana. Y podría ser, yo tengo la mañana libre. La verdad que soy jubilado, ¿no? Sí. ¿Ustedes de qué zona es? Estoy en Saavedra. En Saavedra. Pero yo me puedo movilizar a otro lado. No, no, no. Esto Pokermans está en todos lados. Sí, 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 pero a mí me queda bien en Saavedra y es mejor, es un buen punto para comenzar. ¿Es un buen punto, Pokermans? Sí. Sí, 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 por todas partes igualmente. ¿Hay muchos? Sí, 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 pero a Saavedra conozco varios lugares. Mirá, qué lindo. Son muy buenos. Porque hay diferentes nombres. Sí. El Pich, el Pikachu. Exactamente, sí. Porque bola. Exacto. ¿Usted cuándo le gustaría comer? La verdad que me bajé la aplicación, estoy enloquecido. No fui mal, siento jubilado, no hago más nada. No voy a la milonga, nada. Este fin de semana, ¿puede ser? ¿Cómo? Este fin de semana, ¿puede ser? No, discúlpenme, pero este fin de semana no lo tengo ocupado. Puede ser cualquier día de la semana, podría ser. Sí, bueno, la semana que viene, lunes, martes. ¿El día que usted esté? Ahí cerca de Saavedra, tenemos el parque. Sí, 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 sí. Podemos ir juntos. Yo llevo algo para comer, unos sándwiches. Sí, no hay problema. Usted, si quiere, mándeme... Buscamos los pokermans. Sí, exactamente. Por ahí yo me agacho a buscar algún pokerman. Y vos me podés apoyar un poquito. ¿Por qué no era? ¿Eh? ¿Me escuchás? Somos pokermans, no somos pokermans. Viejo pervertido. ¿Cómo le gusta la colección? Una vez se le roba 15 minutos de charla. ¿No se calienta solo? ¿Solo con la conversación ya queda caliente una semana? ¿Qué loco? ¿Qué tal vez dijo pokerman con esta música de fondo? Mientras tanto, yo lo tengo a Bartolo acá, que quiere llamar a un remisero. ¿Quiere un auto, un remis? No sé, quiere llamar a un remis. Dale, Bartolo, llame. A ver, llame. Buen día. Buen día. ¿Remi? Sí, dígame. Con Julián, por favor. Sí, un segundito. Juli, teléfono para vos. Hola. Buen día, señor Julián. ¿Eh? Es para... Era para un viaje. Bueno, te repito. ¿Quién habla? Un cliente. Bartolo, mi nombre. Bartolo. Estoy acá en Miss y Colombre. En Miss y Colombre. ¿Podrá venir usted? Yo no estoy trabajando. Decir, yo no estoy más de chofer acá en la agencia. Decirle... ¿Usted está de telefonista? ¿Eh? ¿Puede mandar un auto? A ver, dame un segundito. Escúcheme, Julián. ¿Eh? ¿Le digo hasta dónde voy? Decime. Hasta la reconcha de tu hermano voy. Hijo de puta. Uno, siete, cinco. ¿Me podrás llevar ahí vos? Y si querés te meto el dedo en el culo, de paso. Ay, qué lindo que sos. Sebastián. Dale, puta. Llevame en el baúl. Ese baúl lindo que tenés. ¿Qué te pasa, puto? Me dijeron que tenés mal humor vos. ¿Sos mal humor? ¿Te parece que tengo mal humor? Sí. No, para nada. ¿Tenés dedo grande? Sí. Tengo algo grande para vos. ¿Lo querés probar? Olétero después, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Qué hace papá todo bien? Sí, todo bien, querido. Todo tranquilo. ¿Cómo andan los chicos ahí? ¿Te atienden bien tus compañeros? Ah, todo tranquilo. Entre viaje y viaje. Se dan unos besos ustedes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Buen día? Señor, escúcheme, señor. Hasta la cajeta de tu tía. ¿Cuánto me sale el viaje? ¿Por qué? Otra vez. No, no, no. Con el novio de Julián. ¿Qué carajo querés? Y sí, se cambió. Querido, que me lleven, por favor. ¿Me podás llevar a la reconcha de tu tía? Señorita. Señor, buenos días. Hola. Sí. ¿Querés que te cargue el tubo de gas? ¿Te lo cargás por atrás, baricón? ¿Para quién? ¿Para Julián? Sí. No, está... ¿Ya se puso la tanga? Se la están poniendo, está en el baño. Ay, qué... Y vos hace rato que estás borracho, ¿eh? Sí, ¿no? Mirá cómo están ahí. Pobre Julián. ¿Así que se llama él o la remisería? No. Te la pongo ahí, te la saco mañana. De pajero. Dice Julián porque... Te faltaban unas letras, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué dices, Julián? Julián está con dolor de cintura. Y bueno, también. Va, boliche de trolo. Así también le queda la cadera. Sí. No sabe quién sos, dice. Ese, el objeto sexual de... ¿De ustedes? Sí. ¿Cómo se porta, bien? Se porta más o menos. Están a fulo hoy ahí, ¿eh? Mucho laburo ahí, parece, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué, San José? Se nota. ¿Por ahí, por Papi Sán, ganero? Me ha que ocupado que estás. Están a pu... No. Hola. Buen día, ¿con Nicolás, por favor? Eh, Nicolás está durmiendo, ¿a quién le habla? De parte del hermano, ¿lo puede despertar un segundo? De la clínica, es para una consulta. No, a ver, ¿con quién, qué Nicolás quiere hablar? El chico, que se operó del forúnculo. Ah, sí, sí. ¿Y usted quién es? Es para una consulta de la clínica, del doctor Bartolo. Despérselo, por favor. A ver, un momentito. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Nicolás? Sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Le hablo de la clínica. Yo soy el doctor Bartolo. ¿Cómo se siente? Eh, mejor, mejor. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tuvo dolores? Eh, no, molestia. ¿Sí? ¿De qué clínica me está hablando? En la zona de los glúteos, ¿no? Sí. Yo le cuento por qué lo registré. Hemos registrado actividades en la zona. Ajá. Acá, de la cola suya. Eso le va a ser mal a usted. Le dijimos que no use la cola, señor. Que deje a su novio. ¿No le avisaron? Hola, Nico. ¿Usted me está cargando? No, no, no. Yo le dije que no se toque ahí, señor. ¿Por qué no? ¿Y a usted le han colado un dedo ahí, o no? ¿Por qué no deja usted el novio y se deja de colar usted los dedos? Epa. Epa, no. Yo no hago nada. No se ponga de mal humor, señor. Yo no hago nada de eso. Es una de las reacciones típicas del forúnculo, señor. Mire cómo se pone. Se ve que brotó. Eh, sí. ¿Sabés cuál es la otra posibilidad? Decime, Nicolás. Yo me paso todo el día prácticamente sentado. Sí. De boludo. Estoy investigando también. Eh, Nico. Sí. Nico. Nico, estoy escuchando. Eh... ¿Se defiende tu mamá? Eh, escúcheme. ¿De dónde sacó usted el número de teléfono? Nos tenemos acá en los archivos, señora. Dice cola con forúnculo y está el teléfono. ¿Puede ver la dirección de la clínica? Anote. Sí. Donde viven los culos rotos, dos mil trescientos. O sea, que ahí vive usted. No, en la clínica, donde se atendió, Nico. Por eso, ahí. Sí. Eh, si vuelve, eh, tengo registrado su llamado. Yo tengo identificador de llamada. Eh... ¿Podría pagarme la cuenta, señora? Ya que está. Va a recibir el... Va a recibir el... La carta documento. Gracias. Corta, Nicolás. Dígale, por favor, que se venda. Una venda en la cola, señora. Escúchame, dame tu dirección. Nico. Dame tu dirección. ¿Qué pasó, Nico? ¿Te querés venir a atender? No, te voy a romper todo. Pero... No te movilices mucho. Cuidado con la zona. Dejá la colita para arriba, eh. Eh, Nico, ¿podés cortar? Déjelo solo, señora. Ya está grande. Mire lo huevo que tiene, señora. Nico, ¿podés cortar? Tiene novio y todo, señora. Déjelo en paz, querida. ¿Me escucha? Nicolás, ¿podés cortar? No te lo digo más. Detetamos la causa del forúnculo, señora. Es de tanto usar tanga, señora. Salió la alergia ahí. ¿Escuchaste, Nico? Nico, te juro que... Eh, no importa, Nico. Tengo registrado el... No, 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 no se cuenta, señora. Nicolás. Pero hay que asumirlo. ¿Qué va a ser? Sí, ¿qué va a ser? Usted lo tiene bien asumido. Es normal, señora. Claro, claro. Corta, Nico. Dale. Cuando se disfrazó de Barbie, ¿no se dio cuenta usted? ¿Me escucha, señora? Hola. ¿Estás ahí, Nico? No te hagas el difícil. Bueno, querido, cuídate. Te mando un beso. A usted también, señora. Cuando quiera le curo el forúnculo, señora. Chao. Que le vaya bien, ¿eh? Tres minutos para... Mira, 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 mira. ¿Fletes? Buen día, señor. Buen día. ¿Empresa de Fletes? ¿Quién habla? Un cliente, señor. Quiero averiguar por un viaje de Capital a Avellaneda. Sí. Quería llevar unos muebles con una camioneta chica. Nos arreglamos, señor. Bueno. ¿Cuánto saldría, señor? Trescientos pesos sale un viaje. ¿Trescientos pesos? Sí. ¿Y de vuelta o ir a sola? Y de vuelta. ¿Es con algún ayudante, señor? No. ¿Se le puede sumar algún ayudante joven? ¿Con gana, con fuerza? Sí. Muy bien, señor. Súmeme dos. Bueno. ¿Cuánto sale cada ayudante? Ciento veinte cada uno. Ningún problema, señor. Si hay que ponerle, la ponemos, señor. ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es que estemos en confianza, con gente seria, una empresa seria. Yo soy jubilado, viene cualquiera y la desvarija la casa, ¿vio? Sí, sí. ¿Usted va también, señor? ¿Maneja? No, yo no. ¿Cómo podemos hacer para que venga usted, señor? Me cae bien su voz, señor. Señor, ¿se cortó? Sí, dígame. ¿Estaba hablando con usted recién? ¿O era un viaje a Avellaneda? Sí. ¿Quién era saber cómo podíamos hacer? ¿Cuándo lo quiere hacer usted? Sería para esta tarde. ¿Para esta tarde? Me dijeron ciento veinte el ayudante, preciente el viaje. Sí, 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 sí. ¿Usted es ayudante? Sí, 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 no, por eso no se da problema. ¿Tenés voz desconfiable? Ajá, sí. Mirá que simpático que sos, pongámosle un poco de onda, si no estamos muy serios. Señor. ¿Qué es esto? ¿Una casa? Sí, una casa. ¿Su nombre? Bartolo, mi nombre. ¿Lautaro? Sí, Lautaro. Escuchame una cosa. Anotame en el presupuesto una cosa. Hay que cargar mueble, una heladera y si viene un ayudante joven, que me cargue una polonga en el medio de la cola. ¿Cómo lo ves? Y te va a quedar bien, bien, bien metido en el orto, p*** la concha. Eso es, eso es lo que estoy buscando, querido. ¿Hacen ese trabajito? Se cortó, querido. ¿Qué es esto? Señor. No tenés otra cosa, pasé la concha de tu madre. No seas maricón. Vos, puto, y la concha de tu madre, que venís a romper la tija. ¿Qué es el temacho esto? ¿Te pensás que nosotros estamos para que vos no tomes el pelo, pelotudo? ¿No ves que estamos trabajando? Te estoy pidiendo algo sencillo. Soy un hombre de 80 años. Tengo derecho a que me rompan el culo. ¿O no? Pasame con tu compañero, capaz que quiere. No seas envidioso. No cojemos, puto viejo. ¿Qué pasa, loco? No discrimines. Pasame con un compañero tuyo, capaz que quiere. Le regalo dos docenas de fatura. Dejate joder. Léter. Rompame el objeto, por favor. No aguanto más, ya. Por favor, una persona de ahí que haga algo. ¿Me escucha, señor? Pero es tan difícil para que le rompan el culo a uno. Létero, era lo de antes, más dispuesto, a todo. ¿Qué pasó en la Argentina, por Dios? Hasta ahora. Hable. Buen día, señor. Buen día. ¿Geriático con pileta? ¿Quién habla? Bartolo es mi nombre, señor. ¿Con quién desea hablar? Quería averiguar por la propuesta del geriátrico. Bueno, dígame, ¿para quién es? Para mí, señor. ¿Qué edad tiene? 77, señor. Recién cumplidito. Está bien, no hay problema. Tenemos un lugarcito. ¿Cómo un lugarcito? Sí. Yo necesito un lugar cómodo. Sí, tiene un lugar. No un rincón como un perro. ¿Lo quiere este compartido o solo? Depende con quién. ¿Y puede ser con una mujer o con un hombre? ¿Cómo le guste o qué? ¿Una mujer? Sí. ¿Joven? Y la edad, más o menos, de la boca, usted, usted elige. 25. ¿Y se la van acá? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Mire, que escuché mucho de eso, que dicen que sí, después no pueden, ¿eh? Ustedes me las pastillitas, que el resto lo hago yo. Ah, bueno, con pastillitas. Pero más de una por día no se puede tomar, ¿eh? Yo me he tomado hasta 10. A los 25. Hay una que tiene que tomar 50 pastillas. Escúcheme una cosa, señor. ¿Hay pileta? Sí, señor. Espectacular. 12 por 6 tiene la pileta. Tengo los huevos, he hecho sopa. Bueno, y hay que decir, gracias a la agüita, que está fresca. ¿Y las chicas, andan en bikini? Y las de 25, sí, las que son más grandes, ya no las dejo, andan en bikini, porque se ponen malos. No, está bien, no quiero tetas caídas yo. Por eso. ¿Puedo hacer nudismo? Sí, depende, si está bien dotado, para que no se burle la gente, porque yo no puedo pararlo si se burlan, ¿no? Sí, no, no, estoy bien dotado yo. Ah, bueno, entonces sí. El culo un poco peludo, pero bueno. Igual, eso no es nada. Un poco caídas las nalgas. Y bueno, ya entonces, escuchame, ya no están, no están tan cero kilómetros, viejo. Espectacular. ¿Hay bar también? Y ese bar, pero lo que tenemos es laipiriña. Boliche bailable. A la noche se arma alguna jodita. Sepa. Tenemos un salón en el fondo que armamos alguna jodita. ¿Y papu, ya se puede comprar? No, no, eso ya no me meto. Es como yo no uso... ¿Esta sí? No, 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 lo único que podemos hacer es que, como se llama, metanfetamina. ¿No pinta un jacito? ¿Eh? ¿No pinta un jacito? Puede ser una maconha, de vez en cuando. ¡Eh! Vos me entendés, viejo, ¿vos me entendés? Viste. Escuchame, ¿cómo es tu nombre? Guillermo. Vamos a ser muy buenos amigos nosotros, Guillermo. Bueno, venite cuando quieras. ¿Puedo pasar mujeres por la ventana? Sí, pero no, la ventana tiene reja, pasala por la puerta mejor. Vos sos como un hermano para mí, Guillermo. Bueno, me alegro. ¿Cuánto me sale todo esto? Te hago precios, vení que arreglamos, cuando voy a la chica despoblamos. Es espectacular, es un paraíso eso. Y bueno, viste, viste, lo que pasa es que, ¿quién te recomendó? ¿Clipan? ¿Clipan? ¿Lo conoces? No creo que es Clipan que le da. ¿Andrés o el otro? Ah, Andrés, ¿lo conoces entonces? Sí, Andrés sí. Él me recomendó. Bueno, bueno, entonces venite y ya... ¿Le gusta la joda pesada ese? Sí, es bravo. Escuchame, ¿puedo entrar con enanos? ¿Con enanos? ¿Vos sabés que yo una vez traje para hacer un espectáculo acá con enanos? Y tuve la desgracia que me crecieron los hijos de puta. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabés qué pasa? Yo ya tengo 59, así que a esta altura del partido no tengo que demostrarle nada a nadie. No, te digo la verdad. Si vos querés la cambiadita, me llamás. Bueno, pero después que vea a la chica hablamos. Bueno. ¿Eh? ¿Hay que pagar aparte por la chica? No, no, te estoy incluido. Bueno, me interesa la pileta, ¿eh? Limpiala bien, ¿eh? Bueno, ¿sabés nadar? Bueno, papá, sí, sé nadar. Ah, bueno, pues mira que tiene 2 metros 50 de profundidad, ¿eh? No, si yo he hecho buceo. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, querido. Bueno, un abrazo, sí. Chao, un beso grande, ¿eh? Un beso grande en las tetitas. Chao. Chao, chao. ¿Jardinero a domicilio? Sí. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, señor. Sí, discúlpeme, me recomendaron su teléfono, ¿vio? Ah, bueno, dígame. Es para hacer un trabajo en un parque que tengo. ¿En qué zona está usted? Caballito. Ah, bueno, está bien. Estamos en la zona, entonces. ¿Vio? Es la cancha de ferro, por ahí. Bueno, sí, lo conozco por ahí. ¿Qué trabajo tiene que hacer, señor? Yo la verdad que a esta edad yo no lo puedo hacer, ¿vio? Claro, claro. Tengo problemas en la columna, ¿vio? Ah, está bien. Hay que cortar un poco el pasto. Sí. Podar unas enredaderas. Ajá. Y enterrar unos bulbos. Perfecto. ¿Cómo es su nombre? ¿Ustedes hacen eso? Sí, sí, sí. ¿Entierran bulbos ustedes? Sí, sí, sí. Y ahí va acá. Bueno, es lo que estoy buscando yo. Hay que... Bueno. Gente joven, con voluntad. Claro. ¿Cómo es tu nombre, querido? Octavio. ¿El suyo? ¿Qué lindo nombre? Sí. Bartolo es mi nombre. Bartolo. ¿Vos sos joven, no? Sí, tengo 44. Sí. Está perfecto, está bien. ¿Y tiene un teléfono? ¿Vendrías vos con algún asistente? Sí, yo con un ayudante. Joven también, ¿no? Sí, sí, ¿de mi edad? Sí, porque otra vez me vino un viejo que no se podía ni agachar. No, eso... Claro, claro. A mí me gusta la gente joven, con ganas. Bartolo... Yo tengo una pequeña piscina. Ah, ¿sí? ¿La limpian ustedes? No tengo máquina para limpiar, piletas. Yo tengo todo, ¿eh? Barrefondo. Bueno, eso después vemos, porque mi compañero sabe hacer eso. Yo soy jardinero solamente. Pero sería... Entre nosotros. Tráigase una mallita a ustedes. Sí. Si hace mucho calor, se puede meter, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, mientras trabaja se refresca, ¿vio? Claro, claro. Hago algunas brujetas. Ah, bien. Unos juguitos de naranja. Yo atiendo muy bien a la gente. Está bien. Después vemos. Después vemos, señor. A ver lo que pinta, a ver qué sé. Bueno, dígame, ¿dónde vive? Octavio, si vos querés... Sí. ...me podés enterrar la batata también. Eso te asustaste, viejo. Le cortó y fue... No. Fue muy fuerte. Fue así. De golpe, de golpe. ¡Pum! ¿Otra vez? ¿Hola? Octavio. Sí. Traete una... Una zunga ajustada, ¿eh? Pero tú no te vas a la concha, tú madre, hijo de mil putas. Te podés bañar desnudo, no te ofendas. Pero dejáme de joder, hijo de puta. No, hacemos la plancha, vení. Una piragüita. No te enojes, viejo. No. ¿Hola? No. Con Octavio, por favor. Hola, hola. Tocado. Ay, me es infiel. Octavio, me está engañando. Pero bien, le cortaron rápido. Sí, sí, lógico. ¿Qué insistió? Hola. Pásame con mi novio, por favor. Pero escúchame una cosa, vos crees que yo te denuncie. ¿Qué te pasa? ¿Vos no sabés a dónde trabajo yo? Vení vos también. Vino. Pero mira, si no me dejás de joder, ¿sabés qué voy a hacer? Te voy a ir a buscar, te voy a meter un palo en el orto. ¡No! Nos vamos entre todos, querida. No me dejás de joder, ¿me entendés? No me hinché las pelotas, hijo de puta. No seas celosa. Pásame con mi novio, por favor. Pásate la mierda, pajero de mierda. Tomátela. Te voy a denunciar. Compartilo. Chirusa. Ya te denuncio, ya te denuncio. Ay. Tráete una bikini. Y te tirás a la pileta, querida. Putito, putito, Gil. Gracias, querida. Pelotún. Vení a buscarme, hijo de puta, dale. Dale, vení a buscarme. Pásame con Octavio, por favor. Con Chudito. Con Chudito. Vos tenés ese cuerpo, ¿no? ¡Vas a ver! Lo quiero yo, eso. Gil, casate. ¿Qué cuerpo? Andate la concha. Lo quiero para mí solo, Octavio. Dale, dale, dale. Dale, a ver, seguí hablando. ¿Qué vas a tener que decir? Dale. Dale, dale, seguí hablando. Pásame con él, por favor. Lo tuyo ya fue. Ah, está Bartolo, va. Ay, cómo son las mujeres. Concha de tu madre, hijo de puta. No, no, basta. Por favor, escúchame. Rompeme el ojete, por favor. Usted sos un pelotudo de mierda de un día. Sos un fujito. No te enojes, viejo. Joder, pero ¿por qué me venís a joder, loco? Claro, no me temo. ¿Por qué? Te estoy ofreciendo una pileta, una tarde hermosa. ¿Qué vas a joder, hijo de puta? Da la cara. Ni revisación te pedí. Bueno, dame tu teléfono y la dirección que te voy a romper el culo, dale. Ah, guau. Eso, se me dio, se me dio. Pero tratame con cariño. Yo tengo ochenta, querido. Ochenta. Pero estás sanito, ¿eh? Ochenta el culo, te voy a derrotar de antes. No. Dale, a ver, dame la dirección que te voy a buscar, dale. Así te cojo. Cómo me gustan los brutos como vos. Dale, dame la dirección, dale. Ay, Dios. Anota, querido. Dale. Avenida donde me rompen el ojete. 23.35. Avenida donde te rompo el culo, ¿cuánto? 23.35. 23.35, pajero, chupala, hijo de puta. Ay, qué buen humor que tenés. Dale, trabaja, Gil, que yo ahora voy a dormir, boludo. Quedate despierto como un pajero y trabaja, dale, boludo. Andá, planta flor, por favor. Por Dios, cómo se puso. Ese. Uno, la verdad, que propone amor, cariño, y lo devuelven todo con violencia. Ese es verdad. Hola. Buen día, señora. Buen día. Sí, llamo por el aviso de evidente. Sí, ¿su nombre, señor? Bartolo es mi nombre, señora. ¿Cómo es su nombre? Bartolo. Bartolo. Sí, estoy con problemas de amor, señora. Problemas de amor. Bueno, de más... Ustedes lo deben saber, es muy bien. ¿Cómo tiene usted? ¿Cómo, señora? ¿Cuántos años tiene usted? 82 añitos, señora. 82 añitos. Ay, qué llenito. Le digo porque estoy muy bien, vio. Por eso digo añitos. Sí, vos tiene bastante luz, vos. Dígame el nombre de la persona. Usted lo adivinó, señora. ¿Cómo es el nombre de la persona? Hop, para arriba, señora. Dígame el nombre de la señora. Es un muchacho. Jonathan, señora. Ah, Jonathan, señora. De pareja. Él me mantiene bien, señora. Bueno. ¿Cuántos años tiene yo? Era profesor de educación física, él. Dígame la edad de él. Era mi entrenador. Bueno, yo ahora... 27 años. Bueno, espéreme en línea, por favor, que voy a hacer la evidencia. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Ahora lo va a hacer, señora? Ahora voy a hacer la evidencia para ver qué pasa con Jonathan. Aguárdenme. No te estiré con el coordenador. Ay, por Dios. No sabe cómo lo extraño, señora. Mi cuerpo lo extraña. Está adivinando. Señora. Jonathan, cómo te extraño. ¿Qué pasa? ¿Se murió? Hola. Hola. Sí, escucho, señora. Sí, mire, esto tendríamos que hacer hoy el trabajo, ¿eh? ¿Por qué me dice eso? No me asuste, señora. ¿Cómo? No me asuste, por Dios. Lo quiere. ¿Qué vio usted, señora? Que lo están distanciando del lado de él. ¿Una mujer? Claro. Pero está trabajando, ¿me entiendes? Qué hijo de pute que te yona tan. Pero no, no, no es él. Yo le di todo, señora. No, no, pero no es él. Mi cuerpo, mi paciencia. Pero, de verdad, no es él. Es la persona que está junto a él, ¿me entiendes? ¿Quién es? Es ella, es. Es él. Es la chirusa, esa. Es todo esto. ¿Me entendió? Claro, ella tiene lo que yo no tengo. Bueno, pero escúcheme. Es sospecho, esa vagina. Acá yo sé con la gente del trabajo. ¿Usted quiere hacer el trabajo hoy? Sí, por Dios. No aguanto más un miembro, señora. ¿A dónde está usted? En Capital, señora. En Saavedra. En Varela. Sí, señora. Bueno, fíjese, si quiere me deja su nombre de teléfono y yo lo vuelvo a llamar. Sí, únicamente sí, podemos hacer eso. Hola, señora. ¿Me escuchá? Hola. Se cortó, señora. Sí, se me cortó. ¿Quiere anotar mi teléfono, señora? ¿Pero quiere hacer la cura hoy usted? Sí, ¿cuánto antes, señora? Porque yo hago la cura hoy y hoy él mismo está con él usted, ¿eh? ¿Esta noche? Sí, correcto. Ay, Dios. Te voy a depilar, entonces. A ver, aguarde. ¿Quiere anotar mi teléfono? Acá hay un caso ahí que se tendré que pudrir en la cárcel. ¿Es asistente al que está ahí? A ver, aguarde, que le paso con mi... Se ponen los pelos de pongo. ¿Ustedes? ¿Cómo lavado? ¿Está el locutor? Bien, bien. Dígame su... Extrañando a mi amor, señor. Muy bien, dígame su número de teléfono, por favor. Ustedes son... Son videntes, ¿no, señor? Exactamente. Anote, por favor. Dígame. Cuatro. Cuatro, cinco, cuatro. Sí. Dos. Y los otros tres, adivinenlos y es no vidente. ¡No! ¡No! No somos adivinos sobre números, estamos hablando de una niña telefónica, estamos hablando de su pareja, de su fututia, ¿pa' entiendes? Está bien, está bien. Es como usted quiera, ¿eh? Yo soy... yo soy un viejo puto que extraña a su novio. Y usted no tiene que sacar la plata, o no, señor. Usted piense como quiera. Si quiere ponerlo más a otro lado, haga como quiera. Yo lo que quiero es recuperar mi amor, señor. Igual, intente. Si no quiere intentar, piénselo. ¿Y cómo sería el método, señor? Bueno, yo tendré que hablarlo con la señora, una vez que viene acá. Dejáte joder. Me van a sacar la plata. Mira, yo no tengo que hacer más respeto. Me rompió el culo, Jonathan, y me van a romper el culo ustedes. Dejáte joder. ¿Por qué no van a buscar otro laburo? ¿Por qué no van a buscar otro laburo? ¿No probaste en otra... en una fábrica, forro? ¿Atendé un negocio o algo? ¿Una moto de reparto? ¡Hijo de puta! ¡Está robándole a la gente! ¿Eh? Hola. Buen día, señor. Buen día. ¿Para plastificar un piso, señor? Sí, ¿qué tal, señor? Muy bien. ¿De dónde me estás llamando? De Capital, señor. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal, señor? Buenos días. ¿Cuántos metros tiene usted más o menos para... Tengo el parque de la habitación arruinado. ¿Pero cuántos metros tiene más o menos? Una habitación... 20 metros cuadrados, señor. Bueno. Perfecto que da. Con una manita que espinotea esto, ¿eh? No hay problema. Va a quedar bien. Busca en el plástico, alba a través, ¿no? Está bien. Eso va a quedar perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva eso, señor? En el día se termina. Ah, en el día. En el día. Siendo bien temprano, en el día se termina. ¿Cuántas personas vendrían? Dos van a trabajar. Dos personas. Dos personas. El oficial y el ayudante. Lo escucho medio mal. Como yo soy un poco mayor. ¿Se puede poner bien el teléfono, señor? Bueno. Pon una mano llora y tenemos la práctica de alto tránsito, señor. Y van dos personas. Sí, por favor. Alto tránsito. Yo recibo mucha visita en casa, señor. Bueno, no hay problema. Muchos jóvenes vienen a visitarme. Bueno, no hay problema. Yo estoy muy vital. Soy una persona mayor, pero estoy muy vital, vio. Sí, no hay problema. Le va a durar mucho, al fin. Le va a durar bastante. Bueno, bueno. Seguramente más que yo, porque yo tengo más de 80, ya, vio. ¿Cuánto me queda a mí? Pero parece menos, por la voz que tiene. Gracias, usted es muy amable. Cuando usted venga, le voy a preparar algo rico. ¿Qué le gusta, lo salado o lo dulce? No, lo dulce, lo dulce, lo dulce. ¿Una pasta frola? Está bueno, eso es rico. Cacerita, eh. Es riquísimo. ¿Por qué no? Y uno bueno, uno rico, mate. Sí, mate, café, lo que usted quiera, señor. No hay problema. No hay ningún problema. Le hago una consulta, señor. Dígame. Cuando están trabajando en el dormitorio, ¿no me podés pulir la cola con la poronga? ¿Cómo, cómo? ¿No me podés pulir el culo con la poronga? ¿Cómo lo ves? No, no, eso no, señor. A mí me gusta la mujer, amigo. Bueno, me he visto de mujer. ¿Eh? Yo tengo una linda colita, eh. Sí, me he visto de mujer, me pongo un vestido largo, me pinto los labios. Si te gusta el minifalda, me pongo minifalda. No, no, señor, no, la verdad que no. Te regalo la pastrafora. No, no. Dale, por favor. Hasta luego, señor. Rómpame el culo, por favor. Hasta luego, hasta luego. Van a venir dos, por lo menos uno de los dos que me rompa el culo, señor. Es un ratito nada más. Quiero ver lo que se siente. ¿Puede ser, señor? A mí me encanta la mujer, no sé, capaz mi compañero sí. Pásame con él, a ver, por favor. Hola. Hola, querido. Hola, corazón. ¿Cómo andás? Bien, vos. ¿No querés venir a mi casa a romperme el culito un poquito? No, vos. Pásame. Dale. Tapate. Te compro un cañoncito de dulce de leche. No, no, a mí me encantan las mujeres. Chau, Julio, presidio de piso. Bueno, para hacer una excepción. ¿Eh? Para hacer una excepción una vez. La verdad es que yo no estoy... Yo te puedo asegurar que mi cola es mejor que de una mujer. Despilada, brillosa, suave. Ya te calentaste, ¿no? No, qué mal. Ya lo estás dudando, ¿eh? Maricón. Yo tengo tres, cuatro, tres y la... Mirá, la que salgo tiene 19 años. Tengo un 42. Imagínate. Río, me exprime. Me exprime, me sacude, pero a morir yo le sacudo a morir. Toda la noche, diez noche. Sí, quizá. Te felicito, querido. Vete a boli y pase tráfono. La verdad que... Muy bien. Por día. Por Dios, por Dios. Y tu novio, ¿cómo te trata? Tengo novio, me encanta una mujer. Te espero, ¿vas a venir? Dale, sacate la porrota de la oreja, perotudo. Chao, perotudo. Chao. Hola. Hola. Llamo para las reuniones. Reuniones, ¿cómo no? Mirá, soy Cristina Actal. ¿Cuál es tu nombre? Bartolo Clipan. Ah, bueno, yo hago una reunión hoy. ¿Querés venir? ¿A qué hora es? Y tipo ocho y media, temprano. No es tan tarde. Es más que nada para conocer gente. Verá que me fijo en el DuBerry. Esperá un segundo. Sí, sí, estoy libre. ¿Qué edad tenés, Bartolo? 78 añitos. Ah, sos un pibe. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, ¿qué tal es? Sí, me hago caca y pis todos los días. Ay, qué asco. Sí, escúchame, ¿querés conocer alguna dama de más o menos 70 por ahí? No, más chica, más jovencita. Bueno, vamos a ver cómo estás vos. 25, 30 años. Bueno, ¿vos tenés auto? Sí. Es importante. Tengo dos autos. Porque las mujeres piden autos, que los hombres la acampañen, la lleven a pasear. Sí, donde quieran. Parque de la Costa, vamos. Bueno, escúchame una cosa, Bartolo. A Puerto Madero. Bueno, escúchame, Bartolo. A la Isla Maciel también. ¿Qué te dedicas? ¿Que sos jubilado? Traigo cositas de afuera, compro, vendo. ¿Sos de Belgrano? Sí, agarrámela con la mano. Escúchame, ¿de qué signo sos? Acuario. Acuario. ¿Qué estás buscando? Pero no soy ningún pescado, ¿eh? O sea, me está buscando alguna dama entre 60 para arriba. Y más jovencita, ¿no hay? No, 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 no. Esa de la tuya tiene que ser 60 para arriba. Bueno, hacemos dos de 30 y listo. Sí, no. ¿Vos no estás libre? No, no, no. Yo soy la coordinadora. ¿Cuántos años tiene, querida? Tengo 55. Está un poco pasadita, pero puede servir, ¿eh? Bueno, dale, anotá la dirección. Bueno, para que anoto la tablet. Decime. Juramento y obligado. Ah, ya sé cuál es. Bueno, a las 8 y media, Benite. Voy a estar un momento antes. Mira, te sale, te digo, no sé si estás de acuerdo, sale 100 pesos la presentación con una consumición. ¡Epa! Y si tenés una consumición, y bueno, yo te presento, ¿viste? Es mi trabajo. Pero con eso hacemos un completito, completito. Bueno, yo te presento una señora, la voy a... Mirá que yo por 100 sabe lo que hago, ¿no? Bueno, escúchame, no, no. Me encierro una tarde entera en un perecundín. Bueno, no, pero yo te presento una dama que vos después puedes ser una pareja para vos. No me vas a dar un clavo, ¿eh? No. Una vieja loca. No, 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 escúchame, este... Vos me dijiste que sos muy simpático, te dedicas a la parte comercial. Sí, sí. Comercial. Empresario. Empresario, bueno, este... Y muy bien dotado. Decime mucho. Y no tengo problema en mostrarlo. Escúchame, vos sos alto, bajo... Alto. ¿Qué altura? Musculoso. Musculoso. ¿De qué sonazo? ¿De Belgrano? Sí, sí, agarrámela con la mano. Una preguntita. Sí. ¿Nos gastamos entre todos o vamos uno contra uno? No, 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 es una relación seria, te digo, me parece que te estás equivocando. Yo también estoy hablando en serio, esto no es una joda. No, no, bueno, pero te estoy diciendo que acá no hay nada de sexo, esto es en cuenta. Si van todos a... Bueno, listo. ¿Quedamos así? No sé, vos este acá no... Me tomo un guanjil y voy para allá. Espérame, querida, ponete la tanguita, mi amor. Bueno, chao. Rácate. Chao. Chao, chao, que te vaya bien. Que solos y solas, las bolas, las bolas. Ahora voy y me las ganso a todas.